Hostia putas David97, pero tu quien eres? Yo, tu mejor fan, tete Si, pues para ser su mejor fan no sabe ni escribir su nombre, colega Ya, dos de ese, es que no se podía A ver, espera, te lo voy a hacer una foto a la pantalla Vamos a echar la arma Si, ahí te lo dejo todo Si no me cargan las putas partidas, los servidores van como van Venga, enséganse ahora a mis amigos David Dime ¿Le puedes agregar por favor? Yo no me agrego a mi mismo, tío ¿Le puedes agregar una cuenta que se llama GGLT? Si me ganas, si ¿Eh? Si me ganas, si Vale En serio, sin malas blindadas, tío Ahí abajo, abajo Cojones Tiene cargador ampliado, tío Que no me mola Es mi primera partida del día encima Arma Borrao Este me reviene armo Ya puta, chaval Vale Muy bien Si, si, si Lo que ha caído es Harper Mira para abajo Dale al Celed Esto va como lojete, tío Me cago en Dios Que me pongo un poco más Mamá, que salgo en la tele Me cago en la tele David Han perado Han perado a todos, tío Joder, tío David, vamos a mandar un saludo a mi gente Un saludo a la Paki A la Herminia La quiero mucho Tengo siempre en el corazón A ver Hostia, el David 97 se mira todos los videos de como fuegos, ¿sabes? Entonces, de verdad Hombre, tu mapa favorito de bombardeado es YM Joder Eso no lo sabe nadie, eh Bueno, el mío y el de todo Ya, ya, ya No, aquí estaba rojito ¡El coche! Joder, que lo que sale de la puta 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 coche me ha dejado mal, tío Bueno, desde aquí quiero mandar un saludo a... A David 97 Y dirás tú, ¿a cuál de los dos? Chicos ¿Os habéis fijado, chicos? Hay dos Dos David 97 Lo que hace un total de casi 20.000 suscriptores Y... Hola David Eh, ¿qué haces sumiéndote, tío? No puedes ser tonto, no, Alex Que no te alguna... ¿Te ha visto 27? ¿Qué? ¿Te pega de casa, no, Alex? ¿Qué? Ya sé, Alex Vale, vale, vale ¿Quién le ha copiado el nufre? ¿Quién le ha copiado el nufre? Pues David 97 Pues David 97 ¿La copiando, hombre? ¿Pero tú no ves los videos suyos, tío? Los videos de David 97, tío Sí, tío Sí, tío, pero... Tú, carnal, pero es que tú eres el David 97 que te tengo agarrado Eh, eh, me he equivocado ¿Cómo que no tengo secundaria? Nada, 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 David borrado, borrado, borrado Sí, pues estás que no Ahora me creo una cuenta de... con David Nada, todo David 97 ahora Me meto en contra todos y todos ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué cámara ponerme, tío? Me la voy a poner, me la voy a poner Eh, bye, 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 bye Bye, David 97 Madre mía Hostia, algo que me ocurre Joder Eh, los 100 megas como se nota, ¿no? Bueno, ahí vamos Vamos a empezar Bueno, David, en esta ocasión está mostrando una increíble habilidad con el AN94 jugando de Playstation 2, vale chicos me encanta que valoreis la habilidad de este jugador porque de verdad tiene todo en su contra y realiza unos clips muy buenos ¿no? así que nada, sin más pasemos al número uno de esta semana, top jugadas y es David97 sin el HD ¿vale? guau, todavía no me muestran las caraches David97HD ¿por qué te caras ese nombre? es carache, ya me has cabreado y con esto soy una bestia, yo te aviso ¿por qué eres fanboy? me estoy rayando, no sé en qué cámara ponerme yo paso hostia, hostia que se mira todos los vídeos y sabes lo que hago es un fanboy, tío, es David97HD es un fanboy soy un niño rato y cuando veo a David97 se me caen los calzoncillos que soy una bestia con esta arma se me cae el queso venga, llévate el que he hecho a la madriguera nene asomate, asomate, vamos, dale ahí David dale Warband dale calor, David, dale calor con la B23 es el rey uuuh el ligazo va bien, me dicen dale, dale calor, dale calor madre mía, madre mía que forma de moverse, David y eso que lleva su madre es que tío, el David97HD se lo crea pero es un mango vamos David97HD, el David97HD es un mango ¿sabes lo que hace mucho que no digo? Ale ¿qué? hola mi canal es la descripción jajaja ¿tú cuál eres? ¿tienes un canal? pero que es tonto, el David97HD es muy tonto, ¿por qué se crea esa cuenta? tonto tío nada, conoce a David97 y hace una puta cuenta y no conoce a Alec Gary no pues tío, el que no conoce a Alec Gary es retrasado ahhh no 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 salte salte que le remonto salte que le remonto tío venga a tope de power con las caras otro uno contra uno de mi canal madre mía esto si que va a estar interesante ahora tío por favor música papá papadaba la banda la banda la banda la banda rata la banda la banda la banda la banda ahora me apoya el artículo no es el psoe para poder jugar nada de ellos que están hablando de micro del centro de la puta garganta el motivo del 97 que digo Si no, ahora es como si me creo una Voy a crear una cuenta con David97 Que se hace de... Tú, ¿quién está hablando en la del micro, tío? Chavales, patrocinado por David97 Tú, David, silencia a uno que me hago doble de cojones Yo silenciado al mundo Yo no tengo a casi nadie puesto Y silencia a todos, que me hago doble de cojones Tío, te va a mirar toda la puta Killcam, tío Se ha mirado la Killcam en el low motion, ¿sabes? Ha tardado 10 minutos en ver la Killcam Ah, tío, ¿quién sobra? Es el Magic, el que sobra Quítate el aimbot, anda, David Un momento ¿Qué pasa? Ya está Pues me voy a quitar el aimbot Ah Dile que se está salgando, tío Oye, Serra, no has aprendido la lección, ¿no? Que te salgas Vamos, mi puta vida Todo por culpa del tonto del Serra, tío Cago en Dios Bueno, chicos, estamos viendo a David 97 empuñando a David 94 Con el desenfundado culata Ay, yo que sé qué coño lleva Pues no lo digas Con los accesorios de mira MM Fuego rápido Y silenciador Joder, el chaval, tío Se mira todos los vídeos, ¿sabes? Y entonces, pues, me revienta Sí, sí, es como De hecho, llevo media hora en su cabaret Y ni me había dado cuenta, ¿sabes? ¡Lol! 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 Lunita Si este vídeo llega a 400 likes Otro torneo de uno contra uno, chavales Pero tú que dices, vale, uno para uno Voy a silenciar a la gente Tío, que pesa ¿Por qué se mete? A ver, Adri ¿Qué coño lo entiendes de 20 personas mirando un uno contra uno, tío? Retrasa la gente, tío Porque está rico De verdad, en 7 de arco, ¿sabes? Uy, 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 qué miedo me ha dado ¿Cuándo ha salido? Madre mía, ha salido midiendo 2,20 por lo menos, tío No entraba ni por la puerta de Luquetao Me mató el spray, tete Y yo, chavales, muy más Espero que os haya gustado el vídeo Que hayáis visto el dominio de David97 Con el mando de Flores Nada, chavales Si os ha gustado, 400 likes y otro torneo de uno contra uno Un saludo y hasta la próxima A quick, a quick No se salva a todos los gt, silenciándole Que va a ser este, anda Nada, David97 ha ganado David97 Like A quick, venga, vamos 18,39 ha quedado II I I ¡Gracias!